muy buenas tardes muy buenas noches una vez más bienvenidos a frecuencias bajas charlas musicales una alegría poder estar acá recording in progress y poder compartir una semana más acá de nuestras charlas con ustedes presentes poder compartir una semana más acá de nuestras charlas con ustedes en las cuales los invitamos siempre a acompañarnos a estar presentes con nosotros y compartir esta hora en español la cual nos gusta siempre tener la posibilidad de charlar de las cosas que nos apasionan de los metales de los instrumentos de metal así que bueno nada bienvenido david cómo andas patricio todo bien hermano muchas gracias por siempre estar ahí hombre con frecuencias bajas y a los que nos escuchan a medida que las cosas van reabriendo pues nos toca cambiar un poco el día o quizás la hora pero eso quiere decir que ya el mundo está reabriendo y quizás pronto estaremos otra vez en los escenarios y haciendo cosas interesantes entonces no me voy a quejar mucho por el cambio de día o de hora esos son buenos síntomas de que estamos volviendo como a tener una apertura en todas las áreas aquí en eeuu lentamente ya toda la cosa ha ido reabriendo la gente por ejemplo los negocios ya tienen algunos carteles afuera donde dicen que si uno ya está vacunado puede puede entrar sin máscara entonces ya las máscaras están como siendo restringidos para ciertos ciertos espacios solamente que eso quiere decir que pronto los escenarios están vueltos vuelvan a abrir otra vez la música en vivo vuelva nosotros estamos esperando aquí o sea ya en términos como el trabajo independiente que yo hago ya hay varios varias tentativas de ensayo y bueno ya vuelven otra vez los contratos para tocar en ciertos lugares que que son los que uno estaba esperando por tanto tiempo pues yo no sé si yo les compartía todos los de frecuencias bajas cuando el mundo cerró y aquí en eeuu o sea no esperábamos que fueran a cerrar empiezan a llegar todos esos emails tan tan tristes de este programa que íbamos a tocar cancelado estos tres conciertos que están programados cancelados entonces al principio empezó a hacer como todo como como una verificación de los daños económicos y ya después de ya después de varios días para ir a hacerlo para que no me para que no me diera una tristeza mayor pero recuerdo con mucha tristeza todos los días donde ya teníamos algunos conciertos programados algunas presentaciones y empiezan a llegar los emails que todo está cerrado entonces que esto sea una buena oportunidad para recordar que el mundo sigue adelante desafortunadamente colombia todavía necesita muchos más esfuerzos en vacunación se están dando ya por ejemplo personas mayores de 50 años están siendo vacunadas entonces eso ayuda a la reapertura y sé que ellos incluso en la mitad como del de un pico de la pandemia deciden abrir porque pues no 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 bolsillo que aguante estar cerrado empieza uno a escuchar como las voces de varios gremios como clamando que se les dé una apertura aunque sea gradual para 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 no irse a la quiebra y yo he seguido también muy de cerca como el gremio de los músicos que que son pues mis amigos y contó y mis familiares también que tengo familiares músicos y bueno ha sido muy difícil para ellos ahorita hablamos detrás de cámaras que uno encerrado y sin y sin trabajo se le empieza uno a mover el coco empieza uno a mirar a ver qué es lo que va a hacer desafortunadamente ya algunos escenarios se han abierto con restricciones eso sí pero pero al menos la gente está volviendo a trabajar por ahí he visto fotos en instagram de los amigos míos ya como viajando otra vez por el país muchos tocan con orquestas con orquestas de de baile o populares que llamaban otros y ya se están empezando a mover los conciertos también de bandas y ensambles se están empezando a mover entonces es bueno volver a ver como toda esa actividad musical de nuevo en las calles un deseo pues para todos mis amigos músicos y todos mis colegas y todos los que se conectan que que este sea el momento de la reactivación y que empiecen a a poder empezar a vivir de la música otra vez de una manera mucho más normal bueno acá en alemania son la actividad con el tema de la temperatura y la vacunación está mejorando inclusive las orquestas empezaron a tocar con con público así que hay una muy buena perspectiva de que las cosas vayan a ir avanzando dejame contarle a la gente que está en instagram sobre todo que tienes la camiseta correcta y en la pantalla de la computadora la gente que está en facebook no la ve pero gracias por decir siempre importante nombrarlo sobre todo la que está la copa américa mañana el sábado juega la selección de nuevo contra uruguay partido duro así que el partido de ese partido es muy bueno hoy juega colombia contra venezuela nosotros tenemos otro tipo de conflicto nosotros estamos rearmando la selección de nosotros estamos mirando a ver qué jugadores pueden estar funcionando a el primer partido de la de la copa américa pues no fue el mejor partido tácticamente para colombia pero pero se ganó que es lo importante y en especial contra ecuador que nos había metido una pela en en las eliminatorias del mundial que todavía nos duele entonces bueno qué están haciendo ustedes con james no entiendo qué es lo que pasa a mí me gustaría entender qué es lo que pasa básicamente él lo convocaron como para la primera reunión de la copa américa antes de para la primera reunión o sea lo convocaron para jugar eliminatorias porque hubo una fecha de eliminatoria antes de la copa américa y cuando llegó según eso que el cuerpo técnico y el cuerpo médico decidió que él no estaba listo para jugar porque tenía una lesión con el everton y después el equipo el everton los médicos dijeron no este man está bien el nosotros dimos el parte de tranquilidad entonces a mí me parece que es más como una un conflicto interno con él cuando cuando perdimos contra ecuador hubo rumores de peleas en el camerino y parece que james es como un elemento divisivo dentro de la nómina y vos sabes que rueda que es un nuevo técnico que de hecho llegó a la selección colombia después de de haber sacado a que iros por esa por esa por ese desastre de inicio de eliminatoria él es un hombre que no le gustan los conflictos de camerino siempre corta como cualquier conflicto que no le deja hacer fútbol tranquilo y lo mismo pasó con con chile él fue él viene de la selección de chile y él recibió la selección de chile con un camerino también dividido entonces ahí vos sabes que hay muchas especulaciones con respecto como a eso pero todo apunta a ver que james es conflictivo y no tiene que ver mucho con con el estado físico aunque no le colabora pues porque él viene de unas lesiones muy crónicas y para acá y para por muchas cosas digamos en el madrid tampoco en el madrid tampoco y para acabar de ajustar lo que pasó fue que a vos sabes que con esto las redes sociales se puso a hacer un envío en instagram y a decir que le habían faltado el respeto entonces vos sabes que cuando un técnico no quiere llamar a un jugador no lo llama y eso lo debería de saber el que con con anchelotti con con sidán chupó banca parejo porque decía no lo no lo convocaba y parece ahora que del bosque va a llegar al everton un serio para eso son los rumbares y el recuerdo que yo tengo el bosque fue que acentó a james rodríguez en el real madrid también porque él llegó tarde una pretemporada bueno esto no es un espacio de fútbol pero vos sabes que yo soy y vos sabes que fútbol hermano a mí también me gusta entonces de lo que estamos haciendo ahora yo confío pues es que que la selección colombia se afiance con una buena nómina mirando a ese en la eliminatoria del mundial es que las eliminatorias suramericanas son son muy difíciles hermano son muy difíciles son duras son duras pero bueno retomemos volvamos al camino que nos fuimos por la convención la gente nos fuimos por las ramas nos subimos para la tangente volvamos a hablar de lo que nos gusta hablar de lo que nos ocupa hoy que es música tuba a bronces bajos a cualquier cosa que tenga que tener que ver con nuestra profesión yo justamente estaba estudiando un poco y una de las cosas que le llamó la atención que quería conversar con vos es el hecho de esto de digamos que hay muchas veces que en muchos casos se tiene o se tiende a querer tener un pensamiento musical tal vez descuidando un poco la técnica y en realidad eso lo que genera es un poco una cuestión contraproductiva en el sentido de que al descuidar la técnica básicamente perdemos un poco el contacto con el instrumento y el control sobre el instrumento entonces ese era un poco el pensamiento estaba que tenía 8 mientras estudiaba no sí sí y muy interesante dejarme preguntarte una cosa patricio que tenés en tu stand en este momento a ver gusta hacer esa pregunta de porque mira que en esos días me reconecté con un amigo de la universidad no nos habíamos visto hace mucho rato la última vez que nos vimos con una audición aquí en washington que a los dos nos sacaron rapidito y ahí no mentiras él avanzó un poquito más pero pero me pareció muy curioso que el primer saludo lo primero que me dijo después de hacerlo me dijo que tenés en el stand que estás estudiando y me pareció una pregunta muy curiosa vos que tenés en tu stand en este momento que te estás dedicando yo la tengo actualmente tengo ploc las tres miniaturas tengo el concierto a rutunian tan bonito que es clásico sí sí un clásico estoy reestudiando de memoria por eso estoy ahí machacando un poco en algunos pasajes bueno y entonces ahí te quiero de la segunda pregunta hombre que bueno que tiene que ver mucho con el tema que planteaste hoy acerca como de esa dicotomía entre la técnica y la musicalidad que siempre que siempre se toca en algún momento en la instrucción y es que por ejemplo yo aquí en eeuu escuchaba varias personas que que no que la música empieza a dictar la técnica es decir que la necesidad musical lo que hace cuando uno por ejemplo tiene una obra que no tiene que que pronto está fuera del alcance técnico de uno lo que va a hacer es ahora es como como empujar esos límites de la técnica como para 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 igualar la técnica que la técnica pueda 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 alcanzar como el nivel para como para ejecutar ese tipo de obras pero conociéndote a volvo yo sé que vos tenés una filosofía muy diferente al respecto qué nos puedes decir de eso patricio de esa dicotomía entre la técnica y la musicalidad como 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 manejas vos eso desde tu instrucción y obviamente desde toda la experiencia que has tenido como intérprete y profesor ya después de haber asistido a la universidad o al conservatorio bueno bueno en primer lugar para mí es muy importante tener en cuenta de que si uno descuida la técnica en el sentido de saber cuáles son las cosas que tenemos que hacer como cualquier profesión para conseguir los objetivos entonces lo que suele generarse son comienza una especie de lucha con el instrumento en vez de trabajar con el instrumento comienza una especie de lucha con el instrumento que suele derivar y suele desencadenar una serie de no sé si llamarlo inconvenientes pero dificultades que uno se las podría ahorrar si tuviera la información necesaria de cómo hacer cada una de las cosas que nosotros tenemos que hacer creo que eso es algo que en muchos países se ha como se ha dispersado la cuestión esta de si pensás mucho en la técnica de hacer música exactamente yo creo que es que hay una hay un punto de simbiosis entre las dos cosas porque porque una cosa no puede vivir sin la otra como el aire para mí no puede vivir sin la embocadura y la embocadura sin el aire la música no puede vivir sin la técnica y eso digamos si lo comparamos por ejemplo digamos nosotros estamos hablando ahora en particular de los instrumentos de metal sobre todo tal vez de los graves la tuba en especial porque porque es un poco donde está más dispersada esta filosofía de que la música te va a llevar a tener la técnica suficiente para poder tocar entonces yo creo que si comparamos digamos yo he tenido muchos compañeros violinistas durante la universidad si comparamos la cantidad técnica que estudian los violinistas para poder dominar el coso ese que tocan entonces yo creo que digamos en algún punto si intentamos si vemos lo que los violinistas pueden hacer técnicamente con el instrumento y si la pasan estudiando técnica de forma monstruosa horas y horas y horas creo que en mi opinión ese es el camino ¿por qué? porque el tener el control sobre el instrumento me permite tener esa libertad de capacidad mental y espiritual para poder generar la simbiosis entre la técnica y la música que luego me permite hacer música altísimo nivel obviamente teniendo la técnica necesaria para poder abordarla exactamente y me parece muy curioso que vos como que más o menos pongas aparte el mundo de la tuba yo recuerdo llegando aquí a Estados Unidos mi primer compañero de piso fue un un concertista de piano peruano y él tenía la ventaja de que había comprado un piano que lo podía meter en la casa donde vivíamos ¿si o no? y yo me sentaba a escucharlo estudiar y bueno obviamente ellos tienen una carga de repertorio muy interesante y cuando y cuando se sientan como a estudiar todos esos conciertos para piano o los chopanes que son como llenos de de muchos retos técnicos me sorprendió mucho que la técnica también estaba ahí y él nunca se sacrificaba él decía si esta obra es difícil pero si yo no estudio técnica esta obra va a ser mucho más difícil y me parecía un raciocinio muy lógico ahora eso eso trae 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 sus bemoles como decimos en Colombia y es que él no sacrificaba tiempo para técnica y tiempo para concierto él decía el tiempo que yo no mido mi práctica en tiempo él decía yo mido mi práctica en en los objetivos que tengo presupuestados para cierta fecha límite entonces si para llegar ahí me toma doce quince dieciocho horas diarias lo voy a hacer y él vivía mucho de su palabra recuerdo que recuerdo que llegaba a la casa a la una dos de la mañana después de de intensas horas de práctica y se sentaba y le seguía dando hasta altas horas de la noche con la ventaja pues de que el piano por ejemplo no es un instrumento que que viaje mucho hacia el vecino entonces él se podía sentar y tener como esa es el lujo de poder seguir estudiando la casa pero siempre me sorprendió mucho de que de que de que siempre estaba pegado al piano no importa no importa que estuviera sucediendo alrededor de su vida y estamos hablando pues de un de un concertista estamos hablando de una persona que había hecho solos con la Sinfónica Nacional del Perú y había hecho varios concursos por Europa y y y es que es un ritmo muy desaforado también de práctica y en eso le tenemos que abonar mucho por ejemplo cuando vos hablas de pianistas de de violinistas de la gente de las cuerdas como por esa tradición tan tan increíble que tienen las cuerdas y por ese nivel de 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 dificultad de las piezas que están escritas para los instrumentos ellos viven pegados del instrumento siempre 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 totalmente pero pero dejame decir algo con respecto a la técnica porque tal vez aquellos que nos están escuchando piensan bueno técnica es hacer escalas y hacer flexibilidad y hacer trenos de labio y tocar agudo y tocar grave y tocar fuerte y tocar piano yo creo que la técnica es básicamente saber cuáles son las cosas los pasos a dar para controlar cierto tipo de habilidades muy bien si entonces nosotros necesitamos una cantidad de habilidades X para tocar una obra X entonces si yo no sé cuáles son los pasos que debo dar para poder alcanzar esa habilidad que me permite abordar esa obra y lo intento hacer no por ese camino sino al revés y entonces posiblemente desarrolle una cantidad enorme de malos hábitos que lo que lo que me van a hacer es no ayudarme a avanzar sino a retroceder exactamente lo que a mí me da un poco la impresión en el mundo de la tuba de que falta mucho me da la impresión de como que a veces da la impresión de como si la tuba no necesitara estudiar técnica es un instrumento que no necesita estudiar técnica y yo creo que eso es un error yo creo que necesita estudiar técnica como cualquier otro instrumento y teniendo en cuenta de que la tuba es un instrumento que no puedes empezar a tocarlo con 3 o 4 años como puedes empezar a tocar un vídeo claro contamos con 10 años de desventaja exactamente es que de hecho hablábamos de eso en ocasiones pasadas que fisiológicamente pues no un niño de 4 años 5 años pues no va a ser capaz de manejar una tuba ¿sí? mientras que uno ve por ejemplo niños empezando piano y violina a esas edades entonces cuando 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 un niño empieza a tomar la tuba a los 12 11 años estos niños ya llevan 7 8 años de intensa labor en el instrumento y que encima algunos de ellos tienen el talento y la disciplina como para aplicarse de tan temprana edad y ganan concursos internacionales con 13 o 14 años bueno y tienen la información correcta ¿sí me entiendes? eso se da eso sobre todas las cosas que también es muy importante ver porque una cosa es empezar el instrumento a una edad temprana como con alguien amateur o con alguien que a ver eso también tiene muchos factores porque yo recuerdo en Texas había yo tenía estudiantes niños que estaban ahí porque el papá los metía ¿sí o no? entonces y otros que estaban ahí porque realmente querían tocar bien y porque realmente les interesaba ser competitivos lo que tiene la educación aquí en Estados Unidos es que hay muchas audiciones y ellos cada año tienen audiciones a nivel de la de la de la banda de la escuela y después van a un nivel más regional del área donde está la escuela y después van a un nivel estatal que es donde ya 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 uno compite contra todos los del estado y vos sabes que en un estado tan grande como el de Texas pues deben salir dos o tres o cuatro niños que o sea de toda esa cantidad que le están pegando cada vez entonces ellos se convierten como en esa referencia y en ese caso ser profesor de esos niños es 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 gratificante en el sentido de que de que ellos ya tienen como esas ganas de hacerlo con el resto de los niños es uno como bueno decidir que lo que va a hacer voy a voy a presionar este niño corriendo el riesgo de que deje deje la tuba a un lado y y se aburra o o como o como o como empezar como a a guiar esos niños para para que para que puedan tocar sin ser sin tener que ser presionados a que puedan tocar y bueno eso es una discusión para otra conversación en términos de pedagogía pero a lo que me refería es que cuando uno tiene un profesor que tiene que tiene una filosofía de enseñanza muy afianzada que sabe qué es lo que quiere que sabe que tiene los conceptos que los conoce que sabe cómo transmitirlos que genera expectativa y que y mucho más importante que yo creo que eso es lo que pasa muchas veces a nivel educativo es que que se siga que se haga como una evaluación de esas expectativas no en el sentido tradicional de la educación que también nos mató mucho en el sentido de que uno lo puede estudiar cosas que uno no entendía para qué y después le hacían una evaluación y y y ya eso era lo último lo último que se hacía en el mundo de la música es como crear la expectativa dar la información adecuada y volver a hacer la evaluación cuando uno está evaluando un estudiante constantemente sobre lo que uno le está pidiendo pues ahí empieza uno a generar una serie de resultados muy interesantes entonces cuando un pelado tiene un profesor que tiene una estructura muy buena de enseñanza y que empieza a poner objetivos muy claros y que empieza a hacer evaluación constante de esos objetivos pues imagínate hasta dónde se puede llegar y empezamos a ver niños ganando competencias de violismo de piano que esas son son increíbles en términos de la competitividad que hay a mí en general lo que me llama mucho la atención es como que hay una no sé llamarlo miedo pero como que esa genera toda una una cuestión a través de que si vos estudias técnica no podés hacer música o te bloqueas o y yo creo que exactamente pero me encanta que digas eso porque a mí me parece que yo creo que debemos terminar esa conversación de técnica o música si me entendés lo que vos hablabas hoy de la simbiosis me parece una palabra muy apropiada y es que en algún momento las dos confluyen y en en el objetivo que debe ser de todos nosotros los que nos ponemos en instrumento en la boca en este caso la tuba y es de comunicar de ser músicos porque esto es exactamente porque esa es otra de las cosas que a mí me parece que en términos de la tuba a veces fallamos es también como en el lenguaje que nosotros utilizamos para hablar del instrumento porque entre los mismos tubistas a veces consideramos que la tuba es un instrumento de segunda clase si me entendés o sea un instrumento que no puede que no puede aspirar a nada más que acompañar en una orquesta en una banda recuerdo una de las cosas que a mí me cambió la vida patricio como tu vista fue ver a Austin Basbick haciendo unas cosas increíbles y él decía una de las filosofías que él decía en un vídeo me acuerdo que yo estaba muy joven cuando lo vi por primera vez que me dificultaba el inglés no entendía que era lo que decía en esa época lo que le entendí en esa época decía si un violín una tuba puede hacer lo que hace un violín y no solo lo dijo sino que se sentó y él tiene un vídeo muy famoso de la de las estaciones de Vivaldi y me parece que es invierno tocando la tuba y entonces lo dijo y lo hizo si me entiendes y entonces ya abrió como una dimensión totalmente desconocida para muchos tubistas y se volvió una inspiración para llevar el instrumento a otro nivel no ahora el problema que nosotros tenemos es que para llegar a ese nivel hay que hacer un sacrificio muy interesante es el mismo sacrificio que hace cualquier otro instrumentista con su instrumento a nivel técnico para poder controlar el instrumento y poder hacer música exactamente Marta Argerich por más genio que sea también se pasó la vida estudiando el piano Daniel Varenbo es lo mismo claro yo qué sé Julia Fisher con el violín lo mismo Sol Gaveta lo mismo o sea no es que esta gente nació así le dieron el instrumento y hacían no exacto y de ahí la famosa frase del chelista español Pablo Casals que le preguntaron maestro y usted porque todavía noventa maestro y usted porque todavía sigue estudiando porque porque estoy mejorando decía creo que ya me va a salir creo que ya me va a salir entonces ahí es cuando uno ve que toda esa gente que está como en la cúspide de la profesión es un entrenamiento es un entrenamiento brutal es un entrenamiento brutal mi profesor decía que cuando uno no estudia el primero que se da cuenta es uno sí o no y y entonces uno uno puede pasar varios tiempos engañando a las otras personas pero al final todo el mundo se va a dar cuenta de que uno no está estudiando si me entiendes y es por esa y es por esa fisicalidad del instrumento es que a veces también nos olvidamos nosotros de que de que de que nosotros en el caso de la tuba y bueno en el caso de los instrumentos de viento metal nosotros tenemos una musculatura que hay que entrenar si me entiendes o sea si si un futbolista ahora que empezamos el tema frecuencias hablando de fútbol si un futbolista no hace trabajo de gimnasio trabajo de fortalecimiento olvídese que 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 le va a rendir en lo que quiere hacer y entonces ahí está un poquito también como como aterrizar un poco de lo que estamos hablando como con ejemplos mucho más terrenales que nos puedan llegar a nosotros si me entiendes o sea si un futbolista solo se dedica a hacer fútbol va a llegar un equipo que tenga una superioridad física increíble y los va y los va a destruir lo mismo ocurre con la música también a mi me parece que 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 uno no debe ser o blanco o negro en la música a mi me parece que la técnica siempre tiene que estar ahí desarrollándose constantemente para poder uno tocar las obras que que están que están al alcance de uno es que la técnica tiene que estar el servicio de la música esa es la clave o sea eso es eso es lo más importante y después lo otro y después lo otro es que a ver la técnica lo que nos ayuda es a independizarnos del instrumento precisamente para poder concentrarnos en hacer música y es ahí donde se genera esa simbiosis el hecho de que uno que bueno me encantó ese concepto es que es así porque el hecho de que uno estudia técnica no significa que uno sea menos musical la música igual hay que estudiarla de hecho hay ciertas cosas dentro de la música que no se pueden hay digamos yo por ejemplo cuando trabajo con un estudiante universitario que está preparando algún examen alguna obra en particular hay veces que vos les explicas al estudiante ciertos conceptos musicales que el estudiante los intenta anotar pero la música no se puede anotar la música no se puede escribir digamos hay que comprenderla y es un poco también un entrenamiento que se genera a través de el conocimiento de cómo por ejemplo funciona una frase pero también auditivamente como por ejemplo escuchando un ejemplo claro de un músico que está finalizando una frase entonces uno dice ah mira así es como debería ser esta mira como le está dando dirección hacia el final de la frase mira como la cierra entonces la música no se puede escribir se puede tal vez intentar explicar con palabras lo cual es muy difícil pero también es un entrenamiento que hay que hacer y que no es menos intenso que la técnica claro y ahí está la labor también del profesor de saber apuntarle al estudiante qué es lo que tiene que escuchar y yo siempre he insistido como en hacer como una una escucha mucho más proactiva de la música a ver es muy fácil caer en la tentación de poner algo en el teléfono o en o en que yo sé en qué sé yo en el equipo de sonido y dedicarse a hacer otras cosas pero ahí ya no es como una escucha proactiva ella se convierte como la música como en una música de fondo y esto lo discutíamos mucho por ejemplo nosotros en una clase maravillosa que yo tuve en la universidad que siempre me apasionó y fue la clase de etnomusicología donde nosotros hablábamos del por qué de la música para qué se utiliza la música y explorábamos varias culturas en los que en la que la música por ejemplo tiene una una labor utilitaria que es mucho por ejemplo las culturas occidentales donde la música se utiliza para para amenizar algo y también hablábamos de la música con el valor religioso por ejemplo como lo vemos en las músicas del oriente del mundo en la música carnática por ejemplo en la India o en la música de Bali en donde esta gente se sienta por ejemplo en el caso de India a tocar lo que ellos llaman las ragas eso es una cosa una locura a mí me parece que es otra conversación pues muy larga pero en la India aterrizaron los aliens ahí es donde están los aliens porque en la India pasan cosas increíbles y una de ellas es que se sientan a tocar toda esa música con ragas y y y digamos nosotros conciertos de 36 38 horas de esta gente dándole de una manera muy extraordinaria entonces es también como empezar a apuntarle al estudiante a mostrarle mire esto escucha esto escucha esto y ahí ya la música se convierte en un ejercicio mucho más proactivo y lo que me va a decir más importante que vos siempre lo has insistido también Patricio y es que un tubista no debe escuchar tubas exclusivamente un músico se debe nutrir como de esa escucha de 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 cualquier instrumento que que comparte como esas mismas características estéticas y musicales que uno está tratando de imitar también sin lugar a dudas yo creo que digamos esto obviamente son todos conceptos que para aquellos que son profesionales por ahí nos están escuchando obviamente ya no sabrán ya los tendrán los manejarán y los vivirán con sus propios estudiantes pero creo que para los estudiantes que nos están escuchando es muy importante tener en cuenta de que tienen que controlar el instrumento para poder hacer música y eso lo pueden hacer a través del control de la técnica pero para poder controlar la técnica tienen que saber que lo que van a hacer y hay pasos a seguir no están las cosas libradas al azar hay una metodología a seguir la cual uno puede aprender como articular como tocar agudo como tocar grave como utilizar el aire hay una metodología lo que pasa que obviamente como dice David hay que sentarse y hacerlo no y exactamente y en ese camino que es de sentarse y hacerlo fue un factor muy importante la paciencia de Patricio a ver yo a mí me parece que uno a veces quiere que las cosas sucedan de la noche a la mañana y por ejemplo en mi experiencia personal a mí lo que me ha pasado es que yo intento un concepto una y otra vez y el profe vuelve y me dice de mil y una maneras el mismo concepto el mismo concepto y no funciona y a veces yo me quedo frustrado es porque yo más o menos yo más o menos no yo entiendo que es lo que tengo que hacer he escuchado la información miles de veces pero una cosa muy diferente es hacer que el cuerpo responda como a eso que nosotros queremos hacer y ahí es cuando yo digo que el cerebro es un órgano que se especializa en engañarnos una vez en una en una clase que yo tuve con ¿cómo se llama? el estudista de Nueva York con Warren Deck una de las cosas que me dijo es el cerebro es especialista en engañar el cuerpo y él daba este ejemplo que a mí me parece que es muy pertinente aquí y decía pretenda que este atril que tiene en sus manos es muy pesado y uno puede hacer toda la fuerza increíble ¿si o no? como 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 tensionarse para para coger algo que no es tan pesado y él me dijo de esa manera de esa misma manera el cerebro engaña al cuerpo cuando uno toca la tuba y y y empezamos a hablar de tensiones que se que se generan innecesariamente movimientos innecesarios todo eso que hay que empezar como a a disminuir en nombre de la eficiencia al tocar y entonces para qué para dónde voy con todo este concepto es que uno a veces cree que tiene el concepto y es muy fácil hablar de él ¿si o no? pero es del dicho al hecho del mucho trecho como decimos nosotros del concepto de la aplicación hay todo un trabajo lento desmenuzado pausado muy premeditado a mí me gusta esa filosofía que vos tenés patricio no sé si la habremos compartido aquí en frecuencias bajas pero pero me parece que es un excelente diagnóstico cuando alguien dice si yo toco bien la tuba ¿si o no? entonces en el ejemplo hipotético de Juanito que llegó y dice si yo toco muy bien la tuba uno le dice listo toqueme algo ¿si o no? y y uno no pide y uno no pide cosas extraordinarias o sea uno no está pidiendo que llegue y toque pues el penderequi a una velocidad increíble y con todos los adornos no un estudio un estudio del copras por ejemplo que es un método que todos los estudios están familiarizados y empieza uno a ver deficiencias en cosas muy simples del copras ¿si me entiendes? entonces que esto sea una invitación a los que nos escuchan de sentarse y coger un estudio y ser absolutamente críticos con la manera que uno toca Patricio que eso es muy difícil también la dicotomía mía siempre ha sido es muy difícil uno mirarse al espejo y aceptar que hay cosas que no le salen ¿si me entiendes? y entonces uno de los primeros pasos es bajarnos del ego y creer que ya lo tenemos y sentarnos con oído crítico a mi me ha ayudado mucho por ejemplo dos cosas la primera que es tener un espejo en donde estudio y la segunda es tener una videograbadora que ahora se convierte pues en el celular y sentarse uno después de grabar el estudio ¿si o no? con una lista de cosas que uno está viendo y ser brutalmente honesto eso es una cosa muy difícil de hacer es duro porque a veces es más difícil ignorar la verdad ¿si me entiendes? a veces es más difícil ignorar ciertas cosas entonces también depende de la meticulosidad con la que uno quiera tocar y que es lo que uno quiere lograr a la hora de tocar el instrumento siempre hemos hablado Patricio que las audiciones se ganan es por dos pelitos por una comita aquí por una respiración allá por un piano que era más piano que el otro por cosas muy ridículas que normalmente uno no pondría atención pero esas son las cosas que hacen la diferencia a la hora de ganar una audición o la hora de ganarse una beca o entrar a un programa o sea mira que es que todo está conectado si aparte yo creo que digamos esto que estamos charlando es básicamente una invitación para que todos aquellos se están formando para que comiencen a ver las cosas de una forma un poco más global y no esa lucha eterna de ah no yo hago música no necesito técnica o yo estudio técnica no necesito música yo creo que es un poco un poco de cada cosa porque aparte después una cosa es como decir David una cosa es entender los procesos y la otra es llevarlos a cabo y no solo a nivel técnico sino a nivel musical también una vez que no tenés la capacidad de llevarlos a cabo de aplicarlos y de transmitirlos a través del instrumento después viene otra cosa que es la parte del performance eso es otra cosa que no se entrena mucho por eso tanta gente tiene en mi opinión tanta se genera tanta ansiedad al momento de subirse a un escenario porque eso no se entrena y que es un poco ese ejercicio que vos acabas de comentar si uno piensa si yo pienso que yo toco bien entonces automáticamente agarro un estudio que yo considero que es fácil y lo toco de punta a punta si no me sale entonces es algo que no funciona exactamente y eso no sé si usted ha visto un documental en Netflix y a los que no lo hayan visto los invito es sobre un chef japonés un maestro de sushi entonces el maestro de sushi japonés pasa toda su vida trabajando en hacer el mejor sushi que él pueda hacer y entonces se hablan hablan de cuchillos hablan de ingredientes hablan de cómo se trata todo esto pero me parece que es los sueños los sueños de Jiro o algo así Jiro y él decía usted usted es un buen maestro de sushi listo hágame cocíneme el huevo un huevo cocíneme un huevo y y en el mundo de la de la cocina está también tipificado esto de que un buen chef es el que se sabe todos los fundamentos de la cocina y como los muestra es la forma como maneja cocinar un huevo porque básicamente cocinar un huevo uno piensa que no tiene mucha ciencia uno pone una parrilla un poco de aceite y lo echa pero esta gente pasa años en su primera parte de entrenamiento tratando de dominar cómo cocinar un huevo y yo tengo un artículo sobre eso en el blog en mi blog para los que lo quieran visitar es davidlopestuba.com hay un hay un hay un artículo sobre sobre haciendo como esa comparación de la técnica del instrumento y la musicalidad en términos de de cómo se preparan los maestros de sushi a la hora de preparar un huevo y me parece muy pertinente a lo que vos acabas de decir que coger un estudio que uno que uno que uno sabe que es fácil fácil se convierte en la radiografía más interesante para diagnosticar algunos problemas que uno pensó que no tenía porque si es fácil como si yo tengo grabado en la cabeza esto es fácil entonces me tiene que salir es tan sencillo como eso y si no me sale es fácil o sea si no me sale si no me sale es porque hay cosas que yo descuide para poder abordar eso obviamente no significa que aplique a todo lo que uno haga pero pero es una buena forma de medirse a sí mismo y aparte empezar a entrenar el performance ¿por qué? porque la cabeza juega un rol en el momento en que yo digo que algo es fácil y digo bueno ahora lo voy a tocar y me va a salir y no me sale esto es lo que está jugando un rol más que nada entonces puede ser que hayamos descuidado algún proceso técnico específico por el cual no nos pueda salir ese ejercicio pero pero en el momento en que yo es lo mismo que en el momento en que yo digo ah esto es fácil lo toco y me tiene que salir es lo mismo que apretar el rec en la grabadora cuando apretas el rec en la grabadora sabes mentalmente que hay algo que te está escuchando entonces ya hay un factor de presión que es lo mismo que cuando uno la famosa frase yo a mí en casa me sale todo en casa soy un fenómeno no yo en mi casa he ganado todas las audiciones de todo en casa en casa soy el mejor pero el problema es en el momento en que ya hay una persona adelante o mil sobre todo una es un factor terrible y mil es peor pero a qué quiero ir con esto es que para mí vuelvo a repetir esto es una reflexión obviamente después de año experiencia experimentar conmigo mismo de darse con el palo y creo que es muy importante eso yo creo que hay que dejar de lado la lucha de si uno es más musical o menos musical si estudia técnico o no y hay que entender que la técnica es el camino para hacer música y la técnica tiene que estar a beneficio de la música a qué me refiero con esto obviamente si yo solo estudio técnico y no me preocupo por frases finales de frases colores entonces tampoco va a funcionar pero y hago solo música y me preocupo solo por frases y no puedo tocar ni puedo ligar ni puedo articular claro ni puedo tocar agudo ni puedo tocar grave eso no va a venir solamente porque yo siga pensando musicalmente y yo sé que en el mundo de la tuba hay hay mucha gente diciendo y transmitiendo este tipo de conceptos que yo creo que lo que generan es confusión en aquel que los percibe en aquel que los recibe creo que genera una confusión porque porque si yo le digo a un estudiante que acaba de empezar la universidad no tenés que preocuparte por hacer escalas ni tenés que preocuparte por entender cómo funciona la flexibilidad ni tenés que preocuparte por tocar claro le estoy haciendo un daño en mi opinión profesional entonces vuelvo a repetir yo creo que es muy importante tener en cuenta que la técnica no es tocar rápido agudo y fuerte la técnica es tener el control sobre el instrumento a través de pasos específicos que nos permiten tener los conocimientos necesarios para poder abordar ese tipo de cosas y después hay que aprender a hacer música hay que escuchar 200 millones de conciertos y grabaciones y músicos de todos los colores de todos los países de todos los instrumentos para aprender y después explicarlo en nuestro propio instrumento obviamente que hay gente que nace con ese don pero hay gente que no y eso se puede aprender me parece muy importante que digas eso que se puede aprender yo recuerdo una de las cosas que mal recuerdo por ejemplo de Don Harvey que él fue tu vista de la orquesta de Búfalo allá arriba en Nueva York él decía mucha gente quiere ser músico de orquesta pero uno les pregunta cuáles son sus mejores cuáles son las mejores versiones de tal obra y por cuál orquesta muchos ni siquiera saben contestarle a uno muchos quieren ser músicos de jazz pero no se saben el lenguaje no escuchan el lenguaje no entonces es también como esa ese entrenamiento que se hace también por fuera del instrumento que también es muy importante si me entiendes o sea una de ellas es escuchar proactivamente es escuchar críticamente es es saber qué es qué es lo que está escuchando uno es saber tener respuestas muy claras de por qué le gusta X o Y cosa y eso y eso y eso le da uno también uno como una buena idea de qué es lo que valora el estudiante en esas cosas y ahí se puede trabajar y básicamente lo que vos estás diciendo de la técnica es es la técnica tiene o sea cuando 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 uno cuando uno empieza a dominar el instrumento desde el punto de vista técnico tiene un efecto muy liberador una de las cosas que me gusta también de tu filosofía Patricio es que al momento de tocar al momento de ejecutar la obra en lo que vos llamas el performance ya no se habla de técnica en ese momento o sea ya es hacer música la técnica es ese punto eso vos arrancaste es para el frente que mira que que mira que eso ya 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 elimina esa conversación como confrontativa entre la técnica y la musicalidad si me entiendes y te da la razón a vos de lo que bailabas al principio es que es hacer música entonces y una y entonces uno de los problemas que uno ve a la hora de ejecutar el instrumento en frente de personas o para una cámara o lo que sea es evaluar en el momento o sea es hacer todo el trabajo que se debe haber hecho en el salón de práctica una evaluación muy objetiva que porque uno 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 lo puede diagnosticar rápidamente escuchando y decir esto no salió esto si salió esto no salió esto si salió cuando por X o Y nosotros no hacemos eso y nos unimos a un escenario y vos sabes que el cerebro le juega a uno malas pasadas decidimos ser lo que llamamos nosotros arte y parte entonces decidimos que en ese momento voy a empezar a evaluar todas las cosas que están pasando en el escenario y en un artículo que yo le decía y ocurre el primer error en una nota y eso se empieza empieza a ser un 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 tren de de consecuencias si me entendés porque ya ya uno está pensando en la nota que acaba de fallar y entonces las 20 que vienen no salen bien y entonces si me entendés entonces mira que es todo como tener una como un plan diseñado para ser exitoso en lo que se hace en muchas de las clases que yo había tenido empezaba alguien diciendo visualícese después de bajarse del escenario como se quiere sentir si me entendés y con eso uno puede bajar basar como todo el trabajo de motivación también a la hora ejecutar el instrumento al frente al frente de o sea cuando uno ya está montado en el escenario llámese una audición llámese un recital llámese un concierto entonces mira que es o sea todo todo parte también como de esa diligencia que tengamos a la hora de prepararnos en el salón de práctica si no hay que olvidarse obviamente que hay que una yo creo que una de esas una de las cosas que sucede eso que comentaba de que uno empieza a evaluar mientras está tocando es tal vez mi experiencia personal es precisamente porque uno no está concentrándose en lo que tiene que concentrarse que es esa simbriosis que yo menciono entre la técnica y la música si uno está si uno hizo el trabajo que tiene que hacer cuando estudia de conocer los procesos y tener la información necesaria y tener las sensaciones adecuadas de que esa información se está transmitiendo y que el resultado en definitiva si es el correcto que sale por la campana entonces uno cuando se sienta a tocar piensa en un 80% en la música y en un 20% en esas cuestiones técnicas chiquititas que por ahí uno tiene que ir maniobrando mientras va tocando exactamente y hay que pilotear el carro si me entiendes o sea o sea a ver todo se reduce también a lo que vos decías Patricio y es de no dejar nada al azar un plan detallado de todo lo que se debe hacer le salva a uno todos los dolores de cabeza del mundo cuando uno deja por ejemplo al azar una respiración uno deja al azar una articulación uno deja al azar un cambio de dinámica y es cuando la cosa se empieza a complicar porque una en mi experiencia lo que va a salir mal en el escenario va a salir mal y no y no y no quiero ser pesimista en ese aspecto puede que de de 100 veces salgan dos veces bien si o no pero por lo general todo lo que uno deja al azar y todo lo que lo que uno deja sin trabajar eso no va a salir recuerdo mucho en mi época de juventud empezando yo decía eso sale eso va a salir y bueno una cosa es tener como esa esa mente positiva acerca de lo que se va a hacer pero otra cosa muy diferente es la realidad y eso que no hemos hablado de los agentes externos a a tocar que que siempre gobiernan una presentación en el escenario no pero pero precisamente esos agentes externos se pueden compensar todavía más si uno tiene las herramientas adecuadas exactamente y hay mucho más importante tener la información correcta y un plan elaborado de lo que se va a hacer un cambio de temperatura una llegada tarde puede pasar todo que no llegue el instrumento puede pasar todo sí, sí también ha pasado pero igual hay que decir también que todo esto digamos nosotros seguimos siendo seres humanos entonces el día del concierto como digamos uno puede hacer todo bien y sin embargo puede también no funcionar pero obviamente claro pero obviamente si uno tiene la preparación adecuada está reduciendo uno está reduciendo el riesgo de que las cosas salgan mal entonces es también como llegar preparado a la batalla y saber que las cosas pueden pasar pero por lo general uno está en control de la situación y es a mí lo que me parece ahí que la técnica nos favorece es en que uno gobierna el instrumento y el instrumento no lo gobierne a uno eso es lo que yo creo y es que gobernar el instrumento nos permite tener más capacidades para poder concentrarnos en la música y poder prestarle atención a precisamente a esa cuestión musical que es tan difícil de bajar al papel y que se aprende con la experiencia escuchando música bueno patricio entonces ahí vos sabes que a mí me gusta hacer preguntas incómodas hermano vos que vos que te has dedicado a ser recitalista y que te has movido en el ámbito del solista como 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 te preparas vos musicalmente hablando es decir supongamos que la técnica está fuera de la cuestión de que estás cómodo con lo que estás haciendo instrumentalmente ¿cuáles son esos hábitos que vos has desarrollado como como para como para para ser musical que a mí me parece que a veces es un término que es como etéreo que mucha gente no sabe explicarlo que es como místico muy muy de las musas y todo eso pero pero como vos decías es una cosa que se puede aprender aterrizarnos un poquito como en esas cosas que vos haces para que los que nos están escuchando pues también tengan la oportunidad como de de mirar a ver si pueden explorar ese tipo de cosas en su formación bueno eso en primer lugar quiere decir que yo escucho música todo el tiempo sin parar déjame saludar a Mario porque Mario es un buen amigo mío y y espero que le esté yendo bien por ahí lo vi con una foto cargando un susáfono el hombre se está convirtiendo de trombón bajo a la tuba entonces bienvenido al mundo al dark side bienvenido al lado oscuro contanos Patricio escuchar música escuchar yo escucho mucha música todo el tiempo inclusive hay ciertas cosas que he escuchado durante muchos años muy seguido que por ahí quedaron ahí y me gusta volver ok no sé por darte un ejemplo yo he escuchado durante que tenía 15 años y que tenía 25 26 años escucho a Sherman Brass pero a reventar pero a reventar y ha quedado ha quedado aparcado ahí porque bueno uno va escuchando otras cosas a mí me gusta conocer cosas nuevas pero cada tanto me siento y escucho todos los discos nuevos claro es como recapitular como leer un libro claro pero también me gusta me gusta mucho y lo que me interesa de eso es que como un libro cuando uno tiene diferentes niveles de madurez uno puede estar escuchando otras cosas y entender otras cosas si me entiendes que es lo bello de escuchar a diferentes edades bueno yo estoy con tu vida de Sherman Brass entonces para mí es interesante porque hay muchas cosas que se linkean con el estudio en la universidad de cómo él tocaba entonces eso que vos decís de que van apareciendo es así va apareciendo de la información entonces yo ya tengo como un como una un oído diría un poco cultivado un poco cultivado donde yo tengo guardada a mí me gusta escuchar también orquesta solistas de otros instrumentos claro me gusta mucho Sol Gaveta Julia Fischer he escuchado Isaac Perlman durante diez años porque estuve con una violista que le gustaba Isaac Perlman que increíble que es monstruoso entonces eso por ese lado pero después una cosa que a mí me gusta mucho hacer es esto de forzarme a mí mismo a ver si yo estoy enchufado donde yo creo que estoy o sea al nivel donde yo creo que estoy yo lo que suelo hacer y bueno ya qué cosas le pones atención cuando escucho una grabación me gustaría como hurgar tu cerebro en ese aspecto como mucho más como mucho más práctico de la cosa para que aterricemos un poquito esa conversación yo soy un fanático del sonido pero un fanático o sea para mí el sonido tiene un valor enorme al momento de interpretar yo qué sé para mí si bien Sol Gaveta es un monstruo para mí Jacqueline Dupré no tiene comparación con nada sobre la faz de la tierra pero esa es mi opinión murió muy joven murió muy joven como Julia Fisher en el violín para mí no tiene yo la escuché en vivo y casi me muero claro Julia Fisher es un monstruo con el violín ¿por qué? porque más allá de toda su técnica y su musicalidad y lo brutal que toca el sonido que le saca esa caja de madera es impresionante entonces para mí el sonido es un factor muy importante después dependiendo si estoy escuchando un solista o si estoy escuchando un ensamble varía el concepto si estoy escuchando un solista me gusta que no solo la música sino aprender cómo 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 lleva adelante la interpretación cómo guía a los que los están acompañando y si es un ensamble me gusta escuchar mucho la coordinación cuánta justeza hay en el ensamble por ahí un poco la cosa y después bueno como te decía yo lo que hago es sentarme e intentar lo mismo que yo predigo intentarlo hacerlo conmigo mismo entonces yo agarro por ejemplo abro un coprash y digo ah este coprash es fácil entonces la radiografía la radiografía la radiografía claro totalmente todo el tiempo todo el tiempo entonces lo que hago es sentarme y tocar el coprash de punta a punta pero obviamente si yo considero que es fácil y me sale lo que hago es evaluar e intentar aplicar de forma práctica todo el tiempo la cuestión musical o sea frases musicales finales de frases cómo dirigir hacia dónde estoy yendo si hay una progresión armónica resaltarla entonces intento explicarlo de forma práctica para que después cuando estoy tocando una obra que por ahí tiene cien mil notas más lo pueda hacer igual claro 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 me parece muy interesante Patricio a mí me parece que ahí todavía hay mucha tela por cortar en términos de la preparación vos decidirás si seguimos hablando de este tema en nuestra próxima sesión entre ocho días ya que ve una obra se va rapidito rapidito me encanta armar este tipo de conversaciones porque aterrizan un poco como el quehacer musical a la vida diaria y que y que sea como un momento en que los que nos escuchan empiecen a hacer esos diagnósticos que son o blancos o negros o sea uno es capaz de hacerlo o no es capaz de hacerlo y partir de ahí esa honestidad a la hora de trabajar para uno ahorrarse también mucha frustración porque al final lo que pasa es que si uno empieza a dejar todos sus detalles al azar se empieza uno a quemar y a decir a mí no me sale eso a mí yo no quiero hacer eso yo te digo yo te he hecho muchas experiencias en los últimos años y he tenido alumnos que que me han dicho gracias a este conocimiento volví a encontrar la alegría de poder tocar el instrumento porque estaba pegando contra una pared y no sabía por dónde exactamente había forma de atravesar la pared entonces eso creo que es muy importante y una cosa que yo he hecho toda mi vida y que sigo sigo haciendo y creo que es en mi opinión personal el camino correcto es yo predigo con el ejemplo o sea todo lo que yo les estoy contando es lo que yo hago conmigo mismo bueno y ver eso y no hay nada más gratificante para un estudiante que el profesor puede demostrar exactamente qué es lo que está diciendo si me entiendes como ese ejemplo visual sonoro me parece a mí muy importante a la hora como de la formación de un estudiante entonces bueno ha sido una conversación hermano a mí me inspira yo siempre he dicho que al final de estas conversaciones voy y cojo un core brush o algo que yo considere que sea fácil y empieza uno a hacer ese diagnóstico y ahí lo mantiene también se mantiene uno como vos sabes que los escritores a veces tienen la página en blanco ahí sobrepasa uno el atril en blanco de tomar el instrumento y no saber qué es lo que tengo que hacer si me entiendes y le exige a uno una proactividad en términos de saber qué es lo que va a trabajar uno y cómo lo va a trabajar como para seguir avanzando técnicamente en el instrumento y eventualmente lograr esa simbiosis que me parece la palabra del día en términos de la musicalidad y la técnica entonces hermano invitar a todo el mundo a que se conecte otra vez dentro de ocho días para que sigamos hablando de estas conversaciones tan interesantes sí muchísimas gracias a todos por haber estado ahí una semana más a todos los que estuvieron participando y nos mandaron muchos mensajes hoy a través de Instagram muchas gracias Jorge lo vamos a tomar en cuenta tu propuesta de tema muchas gracias por eso y bueno invitarlos como dice David dentro de ocho días para poder seguir compartiendo un poco más acá en este espacio en español para todos ustedes para nosotros así que que tengan una buena semana y nos vemos bueno Patricio muchas gracias David un abrazo grande muchas gracias a todos y los esperamos chau chau ¿qué dijo? ¿cuál fue ese último comentario? si podríamos hablar de tratar el tema de las tubas genéricas chinas ah listo porque era un tema delicado ah ok hoy hubo un par de gente que se conectaron extras si hombre bueno parce me voy me voy de niñera me toca de niñera una hora en este momento estás corriendo como loco parce no hoy fue un día tremendo y ahorita tengo un partido de fútbol a las nueve y media bueno eso bueno si si como para para encontrarme siempre perdemos hueón pero pero me encanta jugar con ellos hueón porque sale uno juega divertido no hay como presión física no juega muy violento bueno tranquilito si estás bueno listo vamos a abrir y nos vemos listo parcero que pases muy bien estamos hablando saludos un saludo Gracias por ver el video.